Hoy yo sí quisiera resaltar el plan Bavestu 2030, importante planificación de futuro de cómo tiene que ser el servicio de los bomberos del territorio de Guipúzcoa y para ello hemos tenido en cuenta la reflexión, las ideas de los propios bomberos y de las propias bomberas porque no olvidemos que es un servicio que se definió en los años 80 y desde los años 80 hasta la fecha ha cambiado mucho el servicio de emergencias, han cambiado el tipo de fuego, ha cambiado el tipo de emergencias que hay en el territorio, cada vez hay menos incendios en las casas, en los hogares pero las empresas necesitan un servicio diferenciado, también es verdad que hay un tipo de accidente o de rescate también diferenciado que no se daba en los años 80, por tanto tenemos una planificación que va a cambiar radicalmente en algunos aspectos el servicio de los bomberos, vamos a mejorar, vamos a asentar las bases para dar un servicio de cara a futuro pues mucho más eficiente el de los bomberos y de las bomberas del territorio de Guipúzcoa. Decía por tanto que este plan lo hemos diseñado teniendo en cuenta las ideas, las propuestas del servicio de bomberos atendiendo las ideas y las propuestas de los bomberos y de las bomberas, de los alcaldes también que hemos tenido y mantenido reuniones, de los expertos también que han participado y será en las juntas generales donde por fin aprobemos ese plan que va a asentar el futuro del servicio de bomberos y bomberas para el futuro del territorio de Guipúzcoa.